Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo He vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas He dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor Me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental Para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó en pasado remoto Toda luz fue noche, todo color vacío El caminito donde perdí, donde perdí el cálido poeta Quedó clavado en el desierto del tiempo En lo profundo de un instante de locura Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó en pasado remoto Toda luz fue noche, todo color vacío Cada palabra se transformó en una fiesta Todo amor se conjugó en pasado remoto Toda luz fue noche, todo color vacío ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! Muy bien, ¿qué tal? Grupo Peró explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad Estábamos todos dormidos Algunos bajo los árboles Otros sobre los ríos Algunos más entre el cemento Otros más bajo la tierra De pronto entró la libertad Con una antorcha en la mano Estábamos todos despiertos Algunos con picos y palas Otros con una pantalla verde Algunos más entre libros Otros más arrastrándose solos De pronto entró la libertad Con una espada en la mano Estábamos todos dormidos Estábamos todos despiertos Y andaba el amor y el odio Más allá de las calaveras De pronto entró la libertad No traía nada en la mano La libertad cerró el puño Muy bien Este es un poema De Raúl González Tuñón Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas Despiertos En acción Hola, soy Virginia Bueno, la representante El síntoma Es algo que va en el sentido Del reconocimiento del deseo Pero bajo forma de un disfraz De una forma cerrada Ilegible Si nadie posee la clave Reconocimiento del deseo Pero reconocimiento por nadie Y deseo de reconocimiento Pero reprimido Excluido Y luego en un sentido Deseo de nada Por eso La intervención del analista Es mucho más Que una simple lectura Al principio Ella tenía un poco de dinero Yo un poco de inteligencia Después Los dos fuimos muy famosos Ella se volvió muy inteligente Y yo Para conseguir algo de dinero Tuve que trabajar Hoy Lo que habría de ser dicho Fue un silencio Algo así como un compás caído Algo que debería ser otra cosa Algo propio del silencio No un vacío Ni siquiera un agujero Algo sin bordes La verdad de la música Eso que nunca fue música Silencio Que sería causa Y deseo De toda música Hubo algo imposible En nuestras miradas Y eso Era nuestro amor Había algo En nuestras miradas Que por no ser deseo Era voce La soledad Es patrimonio De rufianes Algo que les queda bien A los comerciantes Y tiranos El poeta Después del primer verso Ya es otros Otros Con la fúcula No Con binocula No digo Con plural Otros Atrás Que nadie toque El tesoro invisible Que se esconde Que se esconde En su cuerpo Mis versos Soy el absurdo Poeta melancólico El que de antaño Pule este marfil Atrás Mercaderes Y trago Estas sucias manos Del verdadero Cuerpo del amor La poesía Este siglo El último baile Lo bailará Conmigo Una sombra Tocada por un verso Una noche Bordada En una luz Despacio Por estos caminos Nunca transitados Se debe ir despacio Dejando que el olvido Se disuelva En el tiempo Nuevos caminos Otorgan nuevas libertades Y eso cualquiera Lo sabe Pero también Hay que saber Que vienen acompañados De nuevos compromisos El sexo masculino Una vez establecido Deja de crecer No de empalmarse No se sabe Aún Que sería de mí Si deseara He volado poco He volado poco He volado poco Y quién sabe Si algún día Volaré más No tengo ni letra Ni música Soy el veloz viento Que nadie ve pasar Me llaman Me llaman poesía Me llaman poesía Si espero tranquilamente Los grandes acontecimientos De la vida Me encontrarán descansado Cuando todo se desplome Cuando todo se desplome En el vientre absurdo De la vejez Le veremos Las angustias pasadas Y eso Nos hará felices Les habló El amigo invisible Tengo un poema Y tocar Nos llaman poemita Para defender un poco Por ejemplo Sabías que volvía Me esperabas Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me sumergí para ir volando Detrás tuyo En pasados cielos Infinita selva De la locura No estás Pero te anuncian Verdes desesperados No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Aullidos de los cráneos No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones Arrastrados Por fuertes corretadas Pequeños corazones Arrojados lejos Del corazón No estás Pero te nombra El vuelo de los cráneos No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Gracias El poema de Miguel Oscar Menaza Y ahora una canción Una divertida Una divertida Por ejemplo Una que tenemos que cantar todos Claro Si somos tus fans Se titula Tres amores Todos somos fans De Miguel De Miguel El genio que escribe Las canciones Las leyes Los poemas Los cantamos Entonces yo ahora voy a cantar Una que se titula Tres amores ¿Ah, sí? Sí Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Mirando crecer las plantas No me folle a la vecina Ni creo que está embarazada Ayer vino a visitarte Tu arriba clara del mar Y al ver que tú no estabas Me invito a bailar En medio de un mar En medio de un vals En medio de un vals Y a la vecino de un vals Y creo que está embarazada Ella se puso a temblar Y temblando me decía No sabes cuánto la amo Y ella ni cuenta se da Te digo que se da cuenta Y debe estar enojada Porque tú no soportaste Que ella me amara Y te amara Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me folle a la vecina Y creo que está embarazada Te puso como loca Bien lo recuerdo Haberte dado cuenta Que su amor podía con los dos Cuando ella te besaba Arrancaba de tu cuerpo Condores iluminados Y las águilas del tiempo Cuando tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me folle a la vecina Y creo que está embarazada Y creo que está embarazada Recuerdo aquella tarde Al llegar desesperada Me dijiste dolorida Tu mujer está embarazada Yo te besé los ojos Y te dije sonriente Por haberlo descubierto Por haberlo descubierto Ella está loca De ti Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me folle a la vecina Yo me folle a la vecina Y creo que está embarazada ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Rechazaríamos la guerra Rechazaríamos la guerra ¡Ah! ¿Cantarla? ¡Bravo! 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 Que te viene el tiempo Hay la vez Esto es en un chagito ¿Un chagito? Vamos a comprar otro Y me di contelo ¿Eh? te estamos dando tiempo vamos a ir vamos a hacer ahora una canción para todos ustedes que se llama rechazaremos la guerra bueno pero menos para los ionistas que que no escuchan estas cosas rechazaremos la guerra bueno nos tiene una idea muy oportuna ya está no sé, no la encuentro ¿te acordás? sí rechazaremos la guerra rechazaremos la guerra todo el tiempo que sea necesario callaremos más no para siempre callaremos más no para siempre nos callaremos pero no para siempre callaremos más no para siempre callaremos más no para siempre tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz esa es la razón esa es la razón tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz esa es la razón esa es la razón rechazaremos el amor todo el tiempo que sea posible callaremos más no para siempre 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 Esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón. El enemigo es peligroso. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía use la buena arma contra el enemigo. Seguimos con el libro El profesional diálogos de Miguel Óscar Menasa. Una vez elegido presidente con el 85% de los votos, los servicios secretos comienzan a investigarlo y se encuentran con una sorpresa. Están el jefe del servicio secreto y tres inspectores. El jefe tiene una carpeta sobre la mesa y dice, eso es el prontuario del actual presidente que ha sido votado por el 85% de la población. Los tres inspectores se adelantan sobre la carpeta y comienzan a leer. Inspector número uno, un poco delincuente es este señor, pero por ahora no podemos hacer nada, fue votado por todo el pueblo. Por ahora no podemos hacer nada. Inspector número dos, a lo mejor hace bien las cosas. Jefe, puede haber sido un delincuente y ahora arrepentido quiere hacerle un bien a la gente en general. Inspector número tres, eso puede explicar por qué se presentó para que lo eligieran presidente. Inspector número uno, esperemos que pueda formar un gobierno con gente capacitada y honrada, como prometían los mítines preelectorales. Inspector número dos, no creo que los dueños del país le permitan cumplir sus promesas. Comida y techo para todos, educación gratis hasta los 25 años, bajar al mínimo del IVA cultural y los libros, aumentar un 50% los impuestos de los ricos y limitar la ganancia de los bancos. Después de un límite, el dinero será todo del Estado. Inspector número tres, no podrán, no les dejará. Eso que piensa, el nuevo presidente no está permitido en este país. Inspector número tres, inspector número uno, y si el ejército, que está tan alejado del antiguo presidente, ¿apoya al nuevo presidente con firmeza? Inspector número dos, bueno, si así fuera, para nosotros sería terrible, perderíamos todos nuestros privilegios. Inspector número tres, no te preocupes, no podrán, no les dejarán. Inspector número uno, a lo mejor las grandes fortunas intentan comprarlo o hacerle la vida imposible. El dinero lo puede todo, bueno, casi todo. Entra el presidente anterior que fue derrotado en las elecciones, dirigiéndose al grupo que formaban parte el jefe de los servicios secretos y los tres inspectores. Presidente saliente, han hecho todo como la mismísima mierda. Presidente saliente, jefe de los servicios secretos, lo hicimos bien, pero no fuimos efectivos. Presidente saliente, ¿cómo que lo hicieron bien? ¡He perdido! Quise decir que nuestro partido ha perdido el 35% de sus votantes y seguidores. Lo han hecho como la mierda. Inspector número uno, por favor, ¿quiere escucharnos? Presidente saliente, sí, por supuesto, ¿qué me quieren decir? Inspector número dos, nosotros hicimos bien la campaña, pero la gente, y por favor, escuche, la gente en general, de todas las edades, están muy enojados con usted y su gobierno. Bueno, presidente saliente, ¿tienen algún motivo para estar tan enojados? Inspector número tres, mire señor, y sin ánimo de ofender, le diré algunos motivos. Presidente, venga, dígamelo. Inspector número tres, las personas mayores y algunos enfermos no reciben la atención debida, no reciben ningún tipo de afecto y tampoco reciben los medicamentos apropiados. El presidente, dirigiéndose a los inspectores, presidente saliente, ¿ustedes dos no tienen ninguna opinión? Inspector número uno y número dos, sí, claro, los dos casi al unísono. Se han producido cinco millones de parados, los salarios han bajado su poder adquisitivo. Inspector número tres, los trabajos actuales son muy precarios, y duran menos de lo deseable, de lo bueno. Inspector número dos, la educación, la han empobrecido tanto que ya no pueden educar a nadie. Y un largo etcétera, presidente, presidente saliente. Pero, ¿cómo es posible? Nadie está de acuerdo conmigo. Nunca nadie estuvo de acuerdo conmigo. Aparecen en pantalla. Corrupción, paraísos fiscales, tarjeta black, intento de privatizar la salud, universidad solo para ricos. Inspector número uno, como sabemos, los ricos son muy pocos, y la suma de la clase media y el proletariado es al menos 15 veces más grande. Inspector número dos, las casas se las quitan al que las necesita, y se las dan a los bancos. Y los bancos, como siempre, lucran con la desgracia de los ciudadanos. Cinco mujeres importantes se abrazan a los hombres y comienzan a bailar en ronda, cantando Todo tiene un final, todo termina. Todo tiene un final, todo termina. Pum, de anhelo. Diálogo 56 Autoridad Señor Menasa Sus mujeres van gritando por las calles ¡Hay que votar a Podemos! Señor Menasa No tengo ninguna autoridad en esas cosas de las mujeres. ¿Acaso usted le dice a su mujer a quién tiene que votar? Autoridad Don Menasa Son sus mujeres Por favor, dígales algo Dígales que Podemos no le conviene a las mujeres Señor Menasa Señor Autoridad Usted está un poco loco o no conoce a las mujeres Ahora, esas mujeres son simpatizantes de Podemos Si usted le dice Eso Se transformará inmediatamente en fanáticas de Podemos Autoridad ¿Y usted por qué sabe tantas cosas de las mujeres? Señor Menasa Vivo junto a ellas todos los días Y cuando usted dijo No son mujeres Son sus mujeres Usted tenía razón Ellas me lo cuentan todo Casi sin preguntas Y son claramente mías Y si yo alardeo Si yo no alardeo Y no me equivoco mucho Ese amor puede durar siglos Autoridad Usted ¿Qué provecho saca? Con todo ese amor Señor Menasa No sé qué provechos tengo para mí Lo que sé es que soy feliz Muy feliz en esos amores Autoridad Y nunca pensó que usted era un hombre Y las mujeres a su alrededor Se cuentan por decenas Señor Menasa Sí Lo pensé varios días Hasta que me di cuenta De que tantas mujeres De alguna manera Me cuidaban Y eso me tranquilizó Autoridad Y nunca tuvo una discusión Una pelea con alguna de ellas Señor Menasa Para pelearse o discutir con una mujer Solo es posible si no la escucho Cuando la escucho Ella nunca me da motivo Para discutir o pelearnos Autoridad Es verdadero Pero saber escuchar Es un arte de difícil manejo Y además A todos nos gusta expresarnos Más que escuchar Nos gusta hablar Señor Menasa Señora Autoridad No es a su gusto A veces lo correcto Es escuchar A veces lo correcto Es hablar Y otra vez Tenemos que escuchar Y hablar Y escuchar Autoridad Mire don Menasa Yo siempre hago lo que quiero Seguir alguna norma Importa para otros Es para mí Algo tan terrible Tan fuerte Que no podré soportarlo Señor Menasa Tranquilícese Señora Autoridad Yo mismo le enseñaré A fabricar normas Y usted solito Se dará cuenta De que deben ser Respetadas y cumplidas Por todos Sin excepción Autoridad Volviendo al tema De las mujeres ¿Existe amor Entre ellas Y con usted? ¿Y las tareas Están asignadas? Señor Menasa La primera parte De su pregunta Es relativamente sencilla Autoridad ¿Por qué dice eso? ¿En otro momento Relativamente complicada? Señor Menasa Mejor le contesto A la pregunta Las mujeres Se aman Entre ellas Y conmigo Son amorosas Yo he sentido Muchas veces Que ellas se amaban Y que yo estaba Enamorado De todas ellas Autoridad Pero ¿Qué hace Con esas mujeres? No se pasará Su edad Follando todo el día Señor Menasa No Con cada una De ellas Hago cosas Diferentes Tengo sentimientos Diferentes Ellas Sus historias Nunca se mezclan Y con cada una Pienso Un poco Diferente Autoridad ¿Alguna de esas mujeres Tiene profesión? ¿Gana algún dinero? Señor Menasa Señor Autoridad Yo le aclaro Todo ese asunto Le cuento casi todo Pero luego usted Desaparece Y me deja vivir en paz Autoridad Aunque yo desaparezca Nadie puede vivir en paz Mire, don Menasa Vivimos en tiempos sombríos Señor Menasa Eso lo tomo De un poema De Torleck Autoridad Puede ser Tengo muchos asesores Ellos preparan Mis intervenciones Mis reportajes Todo lo que digo En público Me lo aconsejan Y me lo escriben ellos Señor Menasa ¿Y qué pasa Cuando conoces A una nueva mujer? ¿La tiene que denunciar A sus asesores? Autoridad Puede ser Puede ser Ese el motivo Que se dé cuenta De por qué Las mujeres Me duran poco Se van Las hago desaparecer Antes de denunciarlas Usted claramente No tiene ese problema Al lado suyo Las mujeres Se quedan mucho tiempo Señor Menasa Es verdad No tengo ese problema Pero algunos problemas Tengo Autoridad No puedo creer eso Que usted tenga Algunos problemas No me haga reír Usted no tiene ningún problema Y si tuviera alguno Se lo arreglarían Las mujeres Al decir eso Sentí que yo tenía envidia De usted De alguna de sus cosas De su manera de pensar Eso Lo que más me envidia Me da Es su manera de pensar Señor Menasa Lo mejor para usted Es que se pueda ir ahora Y volver mañana A la misma hora Si lo desea Se da la mano Afectuosamente Los cortometrajes Bueno Una cancioncita Cantamos la de La sabiduría O la de Vivir no es Vivir no es Sí No Vivir no es Eso que usted Tanto defiende Eso que usted Argumenta Con tanta pasión Que no se lo permiten Eso Eso es morir Vivir es siempre Una pasión Contra uno mismo Un levantarse Todas las mañanas Terco Empetinado Voluptuoso Contra el día anterior Contra el día anterior Contra mi propia Manera Manera De ser Contra mi famosa Personalidad Mis ritos Vivir es siempre Una pasión Contra uno mismo Un levantarse Todas las mañanas Terco Terco Empetinado Coruptuoso Contra el día anterior Contra Mi propia Manera De ser Contra mi famosa Personalidad Mis ritos Vividos Digo Una flor Que se abre Cada Mañana Diferente Cada Mañana Un movimiento Nuevo Para el amor Cada Mañana Una circulación Diferente Vivirlo Es eso Que usted Tanto Defiende Eso Que usted Argumenta Con tanta Pasión Que no se Lo permiten Eso Eso Es morir Contra Mi propia Manera De ser Contra Mi famosa Personalidad Mis ritos Esa Bien Un poco de psicoanálisis No viene mal No viene mal No viene mal Se llamaba La transferencia Vigencia De Sigmund Freud En la Facultad de Psicología De la Universidad De Buenos Aires En septiembre De 1996 Y si nos preguntamos Quien le teme al psicoanálisis Podríamos responder En general Todos temen Más difícil Más difícil Nos ha de resultar Responder a la pregunta De por qué Se le teme al psicoanálisis Y aquí Debemos saberlo El miedo Tocará Toda reflexión Primero Porque El investigador Queda implicado En la operación Mucho más De lo que Se proponía Ya que No habrá Psicoanálisis Sin deseo Del psicoanalista El investigador Deberá saber Ahora Que toda su producción No llevará Como se dice La marca De su personalidad Sino La de su deseo Inconsciente A quien Por otro lado Nada le importa Ni el destino De la producción Y ni siquiera Su belleza O su completud Pero recién Hemos hablado Del deseo inconsciente Que no es el psicoanálisis El deseo inconsciente Es el vector Que en el tiempo Producido Por la teoría Psicoanalítica Que es una compleja Articulación Que se produce En la praxis Rosa Asintóticamente Su realización Y su muerte Sin conseguir nunca Ni realizar Ni morir Ya que Realización Y muerte Son sinónimos Cuando se trata De poner fin Al mecanismo Que sostiene Que sostiene La vida En vida Lo psíquico Verdaderamente real El inconsciente Rosa Asintóticamente El deseo Pero no lo logra Consumir Una presencia Una presencia Dice que Por su Persistencia Termina siendo Invisible Para nosotros mismos Es decir Actúa en nosotros Como una ausencia Y por otro lado Una ausencia Que de tan ausente Se hace presencia Nítida Y así En la mayoría De los casos Como realidad objetiva Actúa sobre nosotros Hasta aquí Temo al psicoanálisis Entonces Porque el primer requisito Que me requiere Sin imponérmelo Para ser ciudadano De semejante mundo Es aceptar La incertidumbre Como un estado natural Dentro del territorio Y en lugar de huir O matar Como nos venía enseñando La familia Y por qué no decirlo También el estado Habrá que ponerse A conversar Y conversar No es cualquier cosa Sino que es En la precisión De un diálogo Donde se conversa Y la precisión De un diálogo No es otra cosa Que la determinación Del concepto De transferencia Sobre la praxis Psicoanalítica Que sea de una manera Y no de otra Él Hablará A nadie Y menos que menos Que menos Al analista El otro Con mayúscula Hablará para nadie Menos que menos Para el analizado Diálogo Que ofrece Como única garantía Que alguien Hablará Él El otro Con mayúscula Pero que nunca Nadie Sabrá Quién habla Ni a quién Habla Bueno Esa es la incertidumbre Por la que tendrá Que navegar El psicoanalista Adiós Adiós Bueno ¿Y el sexo? ¿Nos despedimos? Bueno ¿Y el sexo? Uno Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De brillo y fuego Danza en ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Hasta la próxima Seguimos el próximo domingo Y no os perdáis Toda la programación semanal De Grupo Cero Televisión La Televisión Española Del Grupo Cero Chao, chao Chao La Televisión Española 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 La Televisión Española